El Señor esté con ustedes, y con tu espíritu, proclamación de la buena nueva de nuestro Señor Jesucristo, según San Lucas. Gloria a ti, Señor. En aquel tiempo entró Jesús en un poblado, y una mujer llamada Marta lo recibió en su casa. Ella tenía una hermana llamada María, la cual se sentó a los pies de Jesús y se puso a escuchar su palabra. Marta, entre tanto, se afanaba en diversos quehaceres, hasta que acercándose a Jesús le dijo, Señor, ¿no te has dado cuenta de que mi hermana me ha dejado sola con todo el quehacer? Dile que me ayude. El Señor le respondió, Marta, Marta, muchas cosas te preocupan y te inquietan, siendo así que una sola es necesaria. María escogió la mejor parte, y nadie se la quitará. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Por la lectura del Santo Evangelio, sean perdonados nuestros pecados. Amén. A ver, brevemente sentados. Es interesante esta historia que hemos escuchado, la primera lectura. Desde el día de ayer se nos ha planteado la historia de Job, digo, de Jonás, perdón, de Jonás, un personaje que fue llamado para ayudar a otros, pero él se reveló. No quiso, no quiso. Dijo, no quiero. Y él lo va a decir, y le va a cuestionar a Dios, le va a decir, cuando perdona a la ciudad de Nínive, dice, yo por eso no quería venir, porque sé que tú ibas a perdonar a este pueblo. Entonces, siempre analizamos la personalidad de Jonás, pero yo quisiera que retomáramos otros personajes, y son los que van en la barca con Jonás. ¿Qué fue lo que pasó? Dios llama a Jonás y le dice, ve a Nínive y diles que se arrepienta. Él dice, no voy. Y se larga, así como el hijo desobediente que le va al gorro y hace lo que se le pegue la gana. El caso es que se sube a una barca para alejarse de Nínive, alejarse de la presencia de Dios. ¿Y qué es lo que sucedió? Bueno, viene una tormenta, y en la tormenta se desarrolla un diálogo muy interesante, que es el que quisiera que retomáramos. Dice el texto de ayer, se los voy a leer, parte dice, el Señor le dirigió la palabra a Jonás, hijo de Amita, y le dijo, levántate y vete a Nínive, la gran ciudad, predica en ella que su maldad ha llegado hasta mí. Se levantó Jonás para huir, o sea, dijo, no, a Tarsis, lejos del Señor y llegó a la Jafá, donde encontró un barco que salía para Tarsis. Pagó su pasaje y se embarcó para dirigirse a Tarsis, lejos del Señor, como si lo pudiera hacer. Pero el Señor desencadenó un gran viento sobre el mar y provocó una tormenta tan fuerte que el barco estaba a punto de naufragar. Los marineros tuvieron miedo y se pusieron a invocar cada uno a su Dios. Luego echaron al mar la carga para aligerar la nieve. Mientras tanto, Jonás, esto es interesante, Jonás no se preocupa, no le interesa, no, ¿por qué? Porque sabe que tiene culpa. Pero eso es lo peligroso de aquellas personas sabiendo que tienen culpa y manejan las cosas como si no está pasando nada. Dice, mientras Jonás había bajado al fondo del barco, se había acostado y dormía profundamente. El capitán se le acercó y le dijo, ¿qué haces aquí dormido? Levántate, invoca a tu Dios para ver si Él se compadece de nosotros y no perecemos. Y luego se dijeron nosotros, vamos a ver de quién es la culpa. Y al descubrirlo se dan cuenta que todo apuntaba hacia Jonás. Y le preguntan, a ver, ¿qué sucede? Dice, echaron suertes para ver quién tenía la culpa de esta desgracia y le tocó a Jonás. Entonces le dijeron, dinos, ¿por qué nos ha sobrevenido esta desgracia? ¿Cuál es tu oficio? ¿De dónde vienes? ¿Cuál es tu país? ¿Y de qué pueblo eres? Él les respondió, soy hebreo y adoro al Señor, Dios del cielo, que hizo el mar y la tierra. Entonces aquellos hombres tuvieron mucho miedo y le dijeron, ¿por qué has hecho esto? Pues Él acababa de decirles que iba huyendo del Señor. Qué interesante, cuando pecamos salimos huyendo del Señor. Nos alejamos de Él como si pudiéramos hacerlo. Y obviamente nuestros pecados traen tormentas. Y lo peor de todo es que nosotros nos quedamos dormidos, engañando a nosotros o queriéndonos engañar y a los demás. Todo está bien, no pasa nada. Y cuando sale a relucir el problema, dice precisamente, ¿por qué has hecho esto? Pues Él acaba de decirles que iba huyendo del Señor. Y como el mar seguía increpándose, le preguntan, ¿qué hemos de hacer contigo para que el mar se calme? Y Él les respondió, levántenme y arrújenme al mar, el mar se calmará, pues sé que por mi culpa les ha sobrevenido esta tormenta tan fuerte. Siempre nuestros pecados traen tormentas para otros, dolor y sufrimiento, siempre. Y el caso es que estos dijeron, ah, pues vamos a echarlo. No, ellos todavía lo pensaron. Dijeron, espérate, no, no, no está bien. Los hombres se pusieron a remar para alcanzar la costa, pero no pudieron, porque el mar seguía encrespándose en torno a ellos. Entonces invocaron al Señor diciendo, Señor, no nos hagas morir por culpa de este hombre, ni nos hagas responsable de la muerte de un inocente, ya que es clara tu voluntad. Fíjense lo interesante de esto. Bueno, termino la narración y vamos a tratar de analizar. Entonces levantaron a Jonás, lo arrojaron al mar, y el mar calmó su furia. Aquellos hombres temieron mucho al Señor. Le ofrecieron un sacrificio y le hicieron promesas. Y luego viene ya lo que sabemos, se tragó a Jonás una ballena y luego lo sacó a los tres días y por fin fue obediente, fue a hacer lo que tenía que hacer. Ninive se convierte y se salva. Bueno, esa es la historia. Pero quiero que nos centremos en los personajes del barco. Y esto va precisamente por la realidad del pecado de otros hacia nosotros. No podemos evitar que haya tormentas en nuestras vidas. Muchos justifican, y yo lo compartí ayer con las hermanas de comunidad, voy y les celebro los lunes, porque a veces se hace este argumento. No, pues es que era de Dios porque las cosas salió bien. Imagínense, era de Dios entonces que Jonás hiciera todo eso, porque al final de cuentas se convirtieron los del barco. Terminaron temiendo a Dios y terminaron haciendo sacrificios y promesas al único Dios. No, pues entonces era de Dios todo eso. No, no era de Dios. Que Jonás fuera berrinchudo, caprichoso, soberbio, no era de Dios. Pero a través, incluso de nuestras miserias, Dios puede hacer grandes cosas. Eso sí es una realidad. Lo que es de Dios es que de esas miserias Dios puede valerse. Dios quiere valerse de todo para salvarnos. Pero hay de aquellos de que los que a veces somos tormentas para otros. Lo interesante aquí es cómo a través de esta realidad, Dios del error, de la soberbia, del miedo, de lo que ustedes quieran, de Jonás, hace que o permite que estos marineros tengan un encuentro personal con Dios, una conversión, encontrarse con el único Dios verdadero, tenerle miedo, el miedo es miedo reverencial, un miedo de respeto, de querer agradarlo, hacer promesas y hacerle sacrificio. Y repito, los que iban en el barco eran de todas las nacionalidades y de todos los credos de aquel tiempo. Cada uno, lo dijo el capitán, cada uno récele a su propio Dios. Récele a su propio Dios. Y no funcionó. Obviamente, cuando se entrega el culpable, el mar se calma. No estoy diciendo que hay que entregar a golpes o matar al marido, a la mujer o a la persona que te hizo daño. Lo que sí tenemos que hacer, primero es cuántas tempestades hemos provocado en la vida de otros. Cuántas tempestades, cuántas situaciones de dolor, de sufrimiento, de mentira, de engaño, de traición, hemos ocasionado en la vida de otros. Algunos, Dios, en esa realidad, permitió que esa situación sirviera para su conversión o para su encuentro con Dios. Pero, no siempre, desgraciadamente, todos están abiertos a esto. Y también, cuántos de nosotros hemos sido víctimas de tormentas ocasionadas por el pecado de otros. Entonces, las tormentas que yo provoco, pedir por aquellos en los cuales yo los he subido a esa barca y han naufragado o estaban a punto de naufragar el matrimonio, la amistad, lo que sea. ¿Con qué daño, con qué daño hacemos a las demás personas? Y es grande el daño. Claro, también Dios, en su infinita misericordia, hace maravillas a través de nuestras estupideces. Y hay que pedir por esas almas. Porque a muchas almas les cuesta trabajo recuperarse. Algunas nunca se recuperan. Pero es nuestra responsabilidad. Y segunda, que a veces también nos cuesta. La tormenta que tenemos en nuestro barco, por las heridas, los traumas, la traición, la muerte de un ser. Lo que ustedes quieran y manden que constantemente, perdón, que constantemente estamos enfrentando. ¿Qué es esta enseñanza? ¿Qué es lo que Dios me pide a mí desde esa tormenta? ¿Qué es lo que me está pidiendo Dios desde ese dolor? Que me ha ocasionado la otra persona. Si yo me lleno de odio, si yo me lleno de rencor, si estos hombres hubieran actuado inmediatamente, vamos a matarlo, vamos a aventarlo. Hubiera sido instintivamente, hubiera sido una respuesta emocional, vegetativa, como dicen los médicos. Emocional, pero no desde una oración, desde una meditación. Trataron de salvar, se agarraron las, ¿cómo se llaman estos? Para remar, los remos. Tratar de alcanzar el mar, en la orilla no pudieron. Y ya después entonces viene esa actitud. Señor, no nos tomes en cuenta. Como dice, Señor, no nos hagas morir por culpa de este hombre. Y aquí, ¿a qué se refiere morir? Que tu alma se pierda por el odio, por el dolor, por la cruz que estás cargando. Porque muchas veces esa tormenta, obviamente, tú no la buscaste. Tú no buscaste esa realidad. El otro te ocasionó esa tormenta. Te lo generó. ¿Por qué? Porque tiene miserias. Como tú has ocasionado miserias o tormentas a otros. Esa es la realidad. Pero lo interesante aquí es la actitud de estos hombres al reconocer, primero, la actitud de decir, Jonás, es mi culpa, por eso está pasando esto. Y obviamente da coraje, ¿no? Da coraje cuando alguien falla, alguien traiciona, alguien nos lastima, da coraje y actuamos instintivamente. Y a veces no es inmediato, pero vamos guardando el sentimiento, vamos guardando el dolor, vamos guardando el coraje. Y cuando así como que estás cuidando que se descuide, estás atento que se descuide para soltarle la venganza. Yo me acuerdo de niños, cuando a veces mi mamá nos quería pegar por algo que hicimos, pero pues si estábamos en un lugar abierto, pues ella no nos alcanzaba porque salíamos corriendo. Entonces nos dejaba que así como que bajita la mano, nos estaba cazando, nos estaba cazando. Y ya que nos tenía cerca, un fregadazo en el hocico para que se te quite y no me contestes. Pero si hubiera querido pegarme y yo salgo corriendo, pues de menso me quedo, digo, yo le corro. Pero pues bajita la mano se quedaba así como que no pasa nada, no pasa, y yo, órale. Bueno, a veces esto hacemos cuando nosotros, cuando nos llenamos y guardamos ese sentimiento, no actuamos inmediatamente, pero lo vamos guardando, lo vamos guardando. Se vuelve una bomba de tiempo que hace que lastimemos, destruyamos. Pero ¿qué fue lo que hicieron estos hombres? Trataron otra vez, no actuaron de acuerdo a lo que sentían, sino que trataron de solucionarlo. No funcionó, hicieron oración. Señor, no quiero quedarme atrapado, no quiero perecer en mi odio, no quiero perecer en mi sentimiento, no quiero perecer en mi dolor que me está ocasionando la otra o las otras personas o las circunstancias que estoy viviendo, la injusticia, la enfermedad. Es otra de las realidades. Muchas veces la tormenta de la enfermedad es ocasionada por otros. Fui atropellado o por mi propia soncera, por cómo viví, que no me cuide, y pues estoy viviendo las consecuencias de la enfermedad. Señor, no quiero perecer ante esta realidad y no quiero ser culpable, ¿qué tengo que hacer? Obviamente aquí fue la solución, aventar al mar a Jonás. Y aquí no se refiere que vas a aventar a tu marido al mar, ni vas a aventar a nadie, pero sí esa realidad donde buscar desde la tormenta lo que Dios nos pide. Y si tú aprendes a buscar a Dios en tu tormenta, Dios puede hacer cosas maravillosas a través de ti. Pero mientras sea más el dolor, el sentimiento, lo instintivo, el odio, el coraje, el miedo, todas esas realidades, no va a funcionar. Ayer se dio una cosa muy interesante, me tocó atender a una jovencita que venía por depresión, muy deprimida, ya la había atendido otras veces. Y pues empezamos a platicar, todo muy bien, tranquilo. Y le explicaba, le decía, le dije, bueno, te voy a hacer de todas maneras una oración de liberación, porque sé que a veces el enemigo se aprovecha de cualquier cosa. Y fíjense, una persona deprimida, yo he estado deprimido, yo sé lo que es estar deprimido. Una persona deprimida no se sonríe, no, no, o sea, y cuando le dije eso, se sonrió, pero en una sonrisa que yo dije, esto no está bien. Bueno, fui por mi manualito de oraciones y empecé a hacer la oración, pues no se va manifestando ahí el enemigo. Hasta tuve que llamar a los frailes porque se empezó a revolcar en el piso. ¿Y cómo? A veces no nos damos cuenta de la tormenta en la que estamos. Un odio, un rencor, un miedo, una situación de pecado. Muchas veces provocadas por otros, otras veces provocadas por nosotros. Pero si nos abrimos a la acción del Espíritu y no nos dejamos llevar por el instinto de ese mal, de esa tormenta, puede venir un encuentro más grande con Dios. Puede venir una sanación, puede venir una liberación, puede venir cosas maravillosas, increíbles. Pero es necesario que cada uno de nosotros entendamos, comprendamos la necesidad del verdadero encuentro con Dios. Repito, nunca podremos estar libres de tormentas provocadas por otros o por nosotros. Como las enfrentes, será completamente diferente. Siempre habrá tormentas, pero la gracia de Dios, el poder de Dios es la mejor parte. Por eso el evangelio hermoso de hoy. Dos hermanas, llega Jesús y una ocupada en tantas cosas. ¿Qué es lo que sucede con nosotros? Nosotros nos ocupamos cosas importantes. Hay que ir a trabajar, hay que ir a la escuela. Tengo tantas cosas que hacer, tantas cosas. ¿Cuánto tiempo le dedico para estar con el Señor y poder estar preparado para lo que viene? Por eso esta escena hermosa de Marta y María. Marta se preocupa por la salud, se preocupa por los niños, se preocupa por el trabajo, se preocupa por pagar los viles, se pregunta por la casa. Bueno, pónganle todo lo que a ustedes les preocupa, todo. Y María, pues es hermana y también está en muchas cosas, pero escoge primero la mejor parte, estar a los pies de Jesús. Y es la mejor manera de enfrentar cualquier tormenta, estar a los pies de Jesús. dice la cual se sentó a los pies de Jesús y se puso, o sea, no nada más estuvo ahí de, se puso a escuchar las palabras. Y a través de la palabra de Dios podemos enfrentar mejor la tormenta. Si no hay ese encuentro, esa búsqueda de la palabra de Dios, de la voluntad de Dios, nuestras tormentas, nuestras tormentas terminarán en sacrificios humanos. Voy a sacrificar a esta persona y la voy a matar. Y no digo literalmente, la voy a odiar. La voy a hacer y despedazar y voy a hablar de ella y voy a buscar la oportunidad para deshacerlo, deshacerla completamente. Yo sé que a ustedes no les pasa esto, estoy hablando a otras personas que no son como ustedes, ustedes son santos, ¿verdad que sí? ¿Se les nota la santidad? No, hombre, pues luego, luego. Yo quisiera, pero también yo reconozco mis tormentas y las tormentas que he provocado. Pero estoy aprendiendo, aunque no lo crean, estoy aprendiendo a escoger la mejor parte, a escuchar lo que Dios me dice. Aunque, oíganlo bien, muchas veces no tenga que ver nada con el problema que tengo. Imagínense que vas con el médico y traes un dolor de panza que no aguantas. Y el médico te empieza a platicar de sus problemas. Dice, oye médico, ¿qué te pasa? ¿Me estás oyendo inútil? Yo vengo por un problema y me platicas los tuyos. No suena lógico. Bueno, en las cosas de Dios tampoco es lógico. Cuando tú tienes un problema y Dios te habla o te manda o te revela otra cosa, dices, es que yo necesito esto, no lo que Dios me está diciendo. No estás entendiendo que escoger la mejor parte tarde o temprano se revelará para qué te sirve y cómo te va a ayudar. Pero si somos soberbios, si nos encerramos como se encerró Jonás, que no quiso obedecer a Dios e ir a predicar, pues vamos a ocasionar problemas y tormentas. Pidámosle a Dios que junto con el Salmo seamos humildes y decirle Señor, perdónanos y viviremos. Y es una vida plena, no me refiero a una vida física que ya la tenemos, cuánto tiempo no lo sabemos porque nos vamos a morir, pero la verdadera vida es la plenitud en el amor, en el servicio, en la entrega, en darse al otro en sus necesidades, en buscar servir a los demás. Esa es la verdadera vida, vivir para servir, eso es vivir. Presentemos juntos el pan, el vino y las intenciones que hay en el corazón de cada uno de ustedes.